Es un regalo venir porque es un paisaje que por más que lo hayas caminado o que lo hayas pasado, es una maravilla, mires para donde mires, crees que lo viste y cambió un poco la luz y se ve de otra manera y el clima, hay que estar, una cosa es contarlo y otra cosa es estar. O cuando venís subiendo y de golpe entras de nuevo en la meseta y dices, wow, cómo puede ser tan llano todo acá, tan arriba de todo. Y no deja de sorprenderme. Y a mí me gusta, y por otro lado me gusta tocar música. Obvio que es diferente que cuando venís a un teatro o a un festival o algún tipo de situación a la cual estás como más acostumbrado. Todo esto es como un escenario, como una pequeña intervención con un escenario que trata de invadir lo menos posible el paisaje. Y me gusta, me gusta, y me gusta tocar no solamente para el que venga de otros lugares o el que está paseando, sino tocar para la gente del lugar también. No sé, no sé, ver de qué manera, hasta dónde me puedo encajar lo máximo posible. Y es algo que agradecemos y que disfrutamos mucho. Y hay mucha bella música que yo agradezco a tantos directores que me han convocado a trabajar y que desde donde estoy parado he tratado de estéticamente estirarme lo máximo posible. Obvio que hay algunas películas que digo, yo no me considero un músico de cine. Pero es algo que he tratado de aprender dentro de la medida que pude. Y ha surgido muy bella música ahí. ¿En qué sentís que te enriqueció esa experiencia? Por eso es diferente componer música para cine que cuando compones tu música y que la tocas en vivo. Acá es más despojada, tiene que complementarse con la imagen. Es otra cosa y hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a sincronizarlo y meterte en las texturas de las situaciones. Y es un oficio muy bello y yo he tratado de hacerlo en la medida que pude. Y esta música que está en otras músicas es parte de todo ese trabajo. Y ahora en algunos conciertos en vivo, a veces más, a veces menos, algunas de esas canciones tocamos también. Por más que yo pertenezca a una tradición, que es la tradición del chamamé, esta tradición es el centro de gravedad de mi música y de todo mi trabajo. Y una y otra vez vuelvo ahí por peso propio, por tradición, por historia. Pero más allá de eso, la música es un espacio de libertad y de búsqueda y de reflexión. Y yo lo planteo como algo amplio y abierto y en el cual uno trata, así como uno trata de preguntarse y permitir preguntarse e investigar y buscar las respuestas a esas preguntas, uno lleva adelante esa búsqueda a través del sonido. Entonces, las texturas, las estéticas, los instrumentos, tratás de que tu lenguaje sea cada vez más amplio. Por eso digo, tocar otras músicas no significa dejar de tocar todas las demás. No me he corrido de ningún lugar, digamos. No me he corrido de ningún lugar, sino que mi lugar, mi jardín es más amplio, mi mundo sonoro es más amplio. Y eso es lo que comparto a todo el mundo. Obvio que trato de adaptarme a cada contexto y trato de que ese lenguaje que tengo y esa diversidad de colores que hay en mi música, bueno, busco una manera de ser coherente. Y digo, bueno, hoy creo que mi repertorio va a ir más para allá o para allá o más camarístico o más esto o más aquello y trato de encontrar una manera para encajar también. No es que digo, bueno, no me importa dónde estoy tocando, voy a tocar esto. No, me importa dónde estoy tocando, me importa para quién estoy tocando y voy a tratar de ser coherente con esa situación. Entonces, busco de la diversidad de sonidos y de colores que hay en mi música y digo, bueno, hoy vamos a pasar por este repertorio. Lo mismo, ya que lo mencionaste con el chamamé, en una entrevista dijiste, me trato de correr del quiché, ¿no? En este que siempre se relaciona con la fiesta, ¿no? Es mucho más profundo que eso. Sí, hay mucha gente que no entiende, cuando no entiende qué quiere decir esto, qué quise decir con esto. Por ejemplo, me trato de correrme del cliché del chamamé, correrme en el sentido de educar a la gente y enseñar a que miren ese mundo sonoro como algo mucho más amplio y mucho más profundo. Imagínense, es una música que converge el encuentro de los jesuitas, la música barroca, los guaraníes, lo criollo, lo mestizo, lo afro, el desarrollo cultural e histórico de toda una región que ha pasado por un montón de situaciones sociales, culturales, económicas. Entonces, es demasiado infantil ver ese mundo sonoro como una música alegre. Entonces, no quiere decir que yo me quiero correr de ahí, sino que yo quiero que todos... Meterlos más. Yo quiero que a todos meterlos más y que miren que hay mucho más que todo eso. Porque cuando yo empecé a girar, hace 20 años atrás, terminaba tocando todos los festivales que iba, tocaba a las 5 de la mañana. Digo, ¿por qué no podemos tocar a las 11 de la noche? ¿Por qué no podemos mostrar otro repertorio que hay dentro de la tradición del chamamé que pasa por otros lugares, por otros sonidos más reflexivos? La música de Isaac Abitbo, la música de Coco Marola, la música de Montiel, pasa por otros lugares también muy bellos, que no son tan agitadores. Entonces, cuando hablo de correrse, de ese cliché, quiere decir eso, es ver... Pero también, me parece que es un ejercicio que hay que llevar a toda la música folclórica argentina. Escuchar la voz de Mariana Carrizo, escuchar la guitarra de... Comercial. Claro, escuchar la guitarra de Faluz, la voz de Jaime Dávalos, escuchar... Hasta inclusive cuando escuchás a los nocheros, y bueno, cantan sus baladas y sus canciones de amor, pero cuando cantan por culpa del diablo también, y vos decís, epa, estos tipos conocen lo que es la música folclórica. Hay que aprender a ver que conocen la tradición. Y entonces es bueno mantener ese ejercicio, porque si no es como cuando Atahualpa estaba vivo y fue por última vez a tocar a Jesús María, y en un momento se para y dice, señores, discúlpenme, yo no me puedo imponer a los gritos. Se levanta y se fue, y la gente se lo andoló. Entonces, ¿dónde está nuestra manera de relacionarnos con todo el tesoro de nuestra música popular? Que es mucho más que lo que los clichés nos dicen, los estereotipos nos dicen. Entonces hay que ejercer eso y aprender a ver que hay mucha belleza, mucha profundidad. Solamente que yo nací en una tradición que es la del chamamé, y trato de, dentro de mis posibilidades, hacer ese pequeño trabajo. Aunque en el fondo lo único que estoy tratando es de tocar mi música, y de que mi música, y de poder compartirla, y de poder compartirla a la mayor cantidad de gente posible, en la mayor cantidad de contextos posibles. Pero no por una cuestión comercial de querer abarcar muchos lugares, sino simplemente por buscar una necesidad de conectar con la comunidad y aprender algo de ese intercambio. Gracias. Gracias.